Vale, uff. Vale, uff. Creía que se iba a cortar el directo porque estaba el OBS en plan no responde. No, no, no. Antes de seguir hablando de estas cosas, me gustaría comentar un corte que publicó el otro día Ricky Edit en Twitter de un programa de cuatro en el que los tertulianos estaban hablando de ese proceso de igualdad llamado discriminación. ¿Recordáis el artículo que comentábamos el otro día, de cómo para el diario el hecho de que las pruebas para ser bombero en un lugar donde estaban gobernando Partido Popular y Vox fuesen las mismas para hombres que para mujeres, para ellos era una forma de discriminación sexista y machista. Qué rollo, es increíble. Hemos llegado a un punto en el que para determinadas personas la igualdad es discriminación, literalmente. Y les suda los huevos, ¿eh? Y les suda los huevos. Les da absolutamente igual. Esto, por cierto, es algo que no sé si habéis leído a Thomas Sowell, pero es una de sus famosas frases. Es cuando a alguien le malacostumbras a todo un sistema de privilegios, en el momento en el que esas personas tienen que vivir en igualdad, esta igualdad luego ya les parece una forma de discriminación. Yo creo que con esto pasa básicamente lo mismo. Es decir, hemos normalizado tanto que para promover la igualdad entre hombres y mujeres hay que dar y proveer de privilegios al grupo conformado por mujeres que en el momento en el que se habla de eliminar estos privilegios, ya esto se identifica como una forma de discriminación. Y es exactamente lo contrario. O sea, literalmente en un trabajo en el que hay vidas en juego. Sí, vamos a escuchar esto porque yo la verdad es que lo estaba escuchando y no daba crédito. Mira, de cuatro al día. Que este programa es top tier. Si otras aspiran a ser parte del cuerpo de bomberos, duros entrenamientos y pruebas físicas que hasta ahora eran diferentes. La marca mínima exigida a hombres y mujeres no era la misma. Veamos un ejemplo en la prueba de 200 metros lisos. Claro, dicen la marca que se les pedía a los hombres y las mujeres no era la misma. Entonces, dicen que efectivamente hay marcas para las mujeres en lo que vienen a ser las pruebas físicas que son menos exigentes que las que son para los hombres. Por ejemplo, un hombre tiene que correr 200 metros en 22 segundos y las mujeres lo tenían que hacer en 26. En Burgos, en el año 2022... Tonito de voz. Sí, es el tonito de voz clásico de la tele. En el año 2022, pero es que no lo sé poner. Los hombres conseguían la máxima puntuación si lo hacían en menos de 22 segundos. En el caso de las mujeres, la máxima puntuación se conseguía en menos de 26. Pero con la llegada de Pepe y Vox al Ayuntamiento de Burgos... Ponen la misma marca para hombres y mujeres en las pruebas físicas. Es como... Tremendo, ¿eh? Tremendo. La absoluta discriminación. El horror. Hombres y mujeres en las pruebas físicas. El Partido Popular culpa al PSOE. La socialista Nuria Barrio es la que firmó las bases desde la convocatoria de bomberos de la que tanto se está hablando. A ver, y lo del Partido... Es full Partido Popular esto, ¿eh? Es full Partido Popular. En plan, decir que... No, 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 no. Nosotros no queríamos... Yo hay su agenda. Mira, quitar estas pruebas discriminatorias y que fuesen desiguales entre hombres y mujeres. Cosa del PSOE, esto... A mí no me mires. Es, tío... Es que es insoportable, tronco. Es insoportable. ¿Qué? Lo de que no haya ningún puto partido decente en este país. Dice, ¿cómo pueden tener los huevos de poner las pruebas iguales de una manera tan heteropatriarcal? Ilegalicen a Vox, por fi. El vicepresidente de Vox de Castilla y León, Dallas, gracias a su partido. Discriminación, gracias por apostar por la verdadera igualdad. Una medida que... Aquí tienen razón, aquí tiene razón el Juan García Gallardo, pero de... Pero de vellón, ¿sabes? El rollo de tío. Que estamos hablando de las pruebas para bombero. Que no estamos hablando... Es que... Ahora lo veremos, ¿vale? Porque creo que la chica, la aspirante a bombera que sale con los tertulianos de cuatro, tiene para mí unos argumentos que son más lógicos que el punto de vista del que parten los otros. Imagina López, gracias por la suscripción. O sea, básicamente, los otros parten como de una suerte de realidad metafísica en la que ellos viven, en la que entienden que la gente tiene derecho a ser bomberos. O sea, es como el ser bombero es un derecho. Entonces, da igual que seas una chavala que pesa 50 kilos y que mide unos 60. Da igual que seas un señor gordo con 180 kilos. Vengo a tirarte mi prime a la cara y me vuelvo a UTV en directo a ver tus vídeos. Da igual absolutamente todo. Aquí lo que importa es que tú tienes derecho a cumplir tus sueños. Aunque el hecho de que tú cumplas tus sueños, se hagan pruebas desiguales y la gente no sea tan competente, pueda poner en peligro la vida de terceros. Porque lo importante eres tú. Tú, tú. Tú eres lo importante. Tú, tú, cariño, tú. Dice Elizabeth, dice, lo dije en Twitter. Esos tertulianos tendrían que ser rescatados por las bomberas de cuota. A ver qué tal la experiencia. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a escucharlo porque es para flipar. Veradera igualdad. Una medida que no es la primera vez. Un derecho, sí, efectivamente. Cumplir tus sueños es un derecho. Independientemente de que este derecho pase por encima del derecho a otras personas a tener los bomberos más competentes en el puesto. Una vez que la vemos, el Ayuntamiento de Zaragoza ya estableció esta regla hace un año con la Alcaldía en manos de PP y Ciudadanos. Mientras unos hablan de igualdad, para otros es discriminación. El engaño de un concepto de igualdad tan simplista, dirigido a mentes y ordenamientos jurídicos poco evolucionados que origina discriminación. Fíjate, esto es lo que escribía María Victoria Rosel. Lo voy a leer yo porque me está dando todo como lo está leyendo la tía. Dice, el engaño de un concepto de igualdad tan simplista. Claro, cuando la igualdad es desigualdad, cuando la igualdad para ti es discriminación, lo que todo el mundo entiende por igualdad, a ti te parece algo muy simple, ¿no? La igualdad es mucho más compleja. Hola, Sergio. Vengo a darte el sub y me voy. Pregunta rápida, ¿has jugado al Baldur Gates? Sí, hoy vamos por el episodio 4. Llevo ya unas cuantas horas. No te sabría decir cuántas, pero luego lo miramos. Pero a lo mejor llevo 15 horas así, a lo tontito. Jugando en directo, ¿eh? Dice, el concepto simplista de igualdad está dirigido a mentes y ordenamientos jurídicos poco evolucionados. Claro, tienes que tener el concepto de igualdad muy evolucionado para entender que la igualdad es exactamente lo contrario a lo que significa igualdad. Que origina discriminación machista, ¿vale? La igualdad, la igualdad de verdad, el hecho de que a todos se nos pongan las mismas marcas y que se nos exija lo mismo, para María Victoria Rosel, efectivamente, es una forma de discriminación machista. Y otra cosa os voy a decir, ¿eh? O sea, se habla mucho de los impuestos y demás, pero el hecho de tener la certeza de que no van a estar en puestos de gobierno personajes como María Victoria Rosel es algo que me ha tirado muy mucho a la hora de salir por patas de España. Lo digo, ¿eh? Lo digo. PP y Vox imponen en Burgos la misma marca para hombres y mujeres en las pruebas físicas a bomberos. Teniendo en cuenta que el cuerpo del hombre es, por término medio, un 8% más grande, un 10% más pesado y un 7% más alto que el... Vale, teniendo en cuenta todas estas cosas, sin embargo, no os veo hacer este programa, por ejemplo, cuando estamos hablando de atletas trans. El rollo de esto hay que aplicarlo para las pruebas para bomberos. Pero, sin embargo, no hay que aplicarlo para las competiciones de alto nivel. Cuando yo creo que es mucho más frívolo aplicarlo en las competiciones de alto nivel que aplicarlo en unas pruebas para bomberos o policías, donde literalmente la vida de terceras personas puede estar en juego. En un incendio o en una cuestión así. Quiero decir, porque al final que alguien saque un mejor marca o peor marca se queda exactamente ahí. Pero que alguien, literalmente, tenga que cargar con un señor de 120 kilos y no pueda porque las pruebas físicas que ha tenido que pasar para llegar a ese puesto han estado adulteradas, pues menuda la gracia. De una mujer se abre un debate. ¿Es un cambio que lleva a la igualdad o deberían retractarse por motivos puramente fisiológicos? Enseguida bromeza también sobre este asunto, pero claro, preguntarle a alguien directamente afectado por esta medida. Aquí dicen, vamos a tratar a alguien afectado. Y te digo, la persona afectada, entre comillas, por esta medida, es la que más dedos de frente tiene, que es la aspirante a bombera, que vamos a ver a continuación. Salva, que se está preparando en estos momentos para ser bombera. Alva, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Mira qué chica más simpática, además. Nadie mejor que tú para respondernos a esta pregunta. ¿Deben ser las pruebas físicas o los baremos físicos para ingresar en el cuerpo iguales para hombres y mujeres? ¿Por qué? Yo pienso que iguales, iguales, tampoco tienen que ser, pero sí que es verdad que al fin... Dice, dicen que los hombres tardan 23 segundos en los 200 metros y las mujeres 27. Yo les preguntaría si su hijo está en su casa en llamas, ¿cuánto tiempo quiere que tarden los bomberos? 23 o 27 segundos. Muchas gracias, Chema, por los bits. Claro, yo soy de los que piensan que la marca que le pongas a un grupo para un trabajo como este tiene que ser la misma, tiene que ser la misma, tiene que ser la misma. Si tú identificas que 27 segundos es suficiente marca para garantizar, pues, las cualidades y las aptitudes de un bombero que sean 27 segundos. Pero no a uno les pongas 23 y a otro les pongas 27. ¿Qué sentido tiene eso? Yo aquí. Yo aquí transgénero. No van a tener que rendir igual cuando se estén enfrentando a un edificio en llamas. Los efectos de la calvocracia no me llegan, pero aún así otro mes más. Te lanzo los besos, tío. Te lanzo los besos desde aquí. Al final, en todas las oposiciones y sobre todo en esta que para bomberos, que al final dependen la vida de las personas de ti, creo que al final no se trata de sexos. Aquí mira lo que dice esta chica. A ver, yo pienso que iguales, iguales, tampoco tienen que ser. Yo no estoy de acuerdo con ella, creo que sí deberían ser iguales. Pero sí que es verdad que al final... Pero sí que es verdad y aquí explica. En todas las oposiciones y sobre todo en esta que para bomberos, que al final dependen la vida de las personas de ti, creo que al final no se trata de sexos, de ser femenino, ser masculino, ser un hombre o una mujer, sino de personas. Entonces al final tiene que llegar la persona que esté realmente cualificada para eso. O sea, ya está. O sea, fin de la discusión. Es que ya está. Es que la escuchas y el rollo de... Es que yo creo que no hay nada más que debatir. El rollo de tío, es que... Al final, no se trata de si tú vas a poder ser bombero y cumplir tu sueño. Se trata literalmente de que el hecho de que tú desempeñes tu trabajo de una manera competente es algo que luego va a poder tener consecuencias muy graves en el peor caso escenario. Es que el hecho de que... ¡Ay, qué gracioso! No, hombre, a las chicas, ¿cómo vais a tener que llevar tantos kilos? En vez de 20, llevar 10 menos. En vez de tal, tal. Esto, no tenéis que llevar la escalera. Vosotras vais normales y ya. Tío, cuando estéis en un puto edificio en llamas, ¿sabes? El fuego no va a estar ahí. De un momento. Son bomberos mujeres, ¿no? Vale, espérate, chicos. Vamos a tardar un poco más, ¿ok? No, 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 no. Y aparte, ¿no? Un segundo, un segundo, un segundo. Esta puerta, el fuego, la puedes abrir para que no... Vale, vale, vale. No, no, no. Y este chico que se iba a ahogar, vamos a darle un poco más de tiempo, ¿vale? Vamos a darle unos 30, 40 segundos más, ¿vale? Para no abrumarle con tanto humo, yo creo. Porque, claro, es que piensa en que las cuotas de igualdad y demás, pues hay que adaptarse un poco a los nuevos tiempos, chicos. No, es que no funciona así luego. Pero bueno. Si no estás cualificado para eso, no vas a acceder. Entonces sí que es verdad que a lo mejor los baremos tiene que haber una cierta diferencia, pero mínima. No estoy de acuerdo en que tenga que haber una cierta diferencia. Ella dice, tiene que haber una cierta diferencia, pero mínima. Yo no lo creo, tío. Yo creo que tiene que haber la misma diferencia. Porque al final... Bueno, vamos a ver lo que dicen los tertulianos. Porque esta es la más cuerda de todas las que está hablando aquí. Pero yo no creo que deba haber una pequeña diferencia. Pero a mí me parece que lo que ella está defendiendo de fondo es totalmente coherente. Tres meses de calvocracia. Gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Porque al final tiene que llegar una persona que de verdad valga para ser bombero. Claro, el problema es que si os ponen unas pruebas... Aquí ya empiezan todos, claro, pero el problema es que si os ponen unas pruebas que son iguales a todos, te funemos al fuego en Twitter por ser machista con la bombera y no se apaga más tarde. Mirad lo que dicen los tertulianos, se vais a flipar. Prueba física. Valga para ser bombero. Claro, el problema es que si os ponen unas pruebas... Pero si el filtro anterior... Todos, ¿eh? No hay ni un puto tertuliano que defienda algo que a mí me parece coherente y lógico. Ni uno. Es una prueba física en la que salen beneficiados claramente los hombres. Quienes salen perjudicadas son las mujeres. Claro, pero... Si hay una prueba, este señor, tío, el hombre rata este. Si hay una prueba en la que salen beneficiados los hombres, pues al final la que salen perjudicadas son las mujeres. Pero ¿de qué está hablando? Pero yo pienso que al final esa mujer, si se pone a entrenar, si al final se lo toma en serio, va a llegar. Claro, ella dice... El otro día veíamos un vídeo de una mujer que literalmente era Terminator. Una mujer que pasó las pruebas, y no solo pasó las pruebas, pasó las pruebas con muchísima mejor marca que la mayoría de hombres de su promoción. ¿Tú te crees que alguien diría no, que esa no sea bombero, que es mujer? No, tío, es rollo de más de estas. ¿Tenemos más mujeres Terminator como estas? No, la movida es que no hay muchas. Bueno, tío. Ui Transgender. Bueno. Todos los países ocupamos un milen. Votes 79, gracias por la suscripción. Pero ¿por qué vamos a edulcorar, tío? ¿Por qué vamos a adulterar lo que viene a ser esta puta profesión? Simplemente porque hay cuatro políticos y cuatro tertulianos buenistas que quieren hacerse los grandes faros morales, tío, en tertulias de televisión y en políticas de cuotas. ¿Entiendes? Entonces, lo que puedes hacer es poner a cualquier mujer, solo por dárselo más fácil, no puedes hacer que llegue cualquier mujer. Pero es que eso no sucede. Porque puede ser un familiar tuyo el que al final… Pero eso no sucede. Claro que sucede, Cristina Fallarás. Claro que sucede. Dice, eso no sucede. Y la chica lo que dice ahí tiene razón. Lo que no puedes hacer es ponérselo más fácil a las chavalas, ¿vale? Porque luego lo que vas a generar… Además, vas a generar un mal clima en el lugar de trabajo. Y va a ser súper injusto para todas esas chicas que de verdad se lo están megacurrando y que sacan exactamente las mismas putas marcas que los tíos. Porque luego vas a generar la falsa percepción de… Ah, no, estas están aquí por cuotas, por esto y por aquello y por tal. Y no debería ser así. Pero esta gente está obsesionada y no, 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 claro, es que es injusto. Pero si los hombres son en promedio más fuertes anatómicamente y físicamente que las mujeres, pues lo normal es que las mujeres tengan las pruebas más fáciles. No, no va de eso la historia. Alba, ¿qué tipo de pruebas estás preparando para las pruebas físicas? ¿En qué consisten? ¿Consideras que son pruebas que vas a poder conseguirlo? Claro, yo, mira, la verdad que llevo bastante poquito en la academia. Yo estoy para la Comunidad de Madrid y pues a día de hoy estoy preparando la cuerda, el press de banca y la prueba de atletismo. Está preparando la cuerda, el press de banca y las pruebas de atletismo. Y sí que es verdad que yo nada más entrar no llevaba ni un mes, como mucho dos, y yo ya subí la cuerda. Entonces yo creo que cualquier mujer que de verdad esté capacitada para ello lo puede hacer. O sea, es decir que… Claro, esta señora está aplicando la máxima de vamos a ver, si yo he cogido y en un mes me estoy subiendo a pulso la putísima cuerda, entiendo yo que aunque a ti a lo mejor te cueste, es algo que se puede hacer, es algo factible. No estamos hablando de metas o goals imposibles. Entonces, ¿cuál es tu excusa? No, es que… Pero va a ser más difícil, pero va a ser tal el rollo de… Ya, buenos días. No todos los tíos tenemos el mismo físico, no todos los tíos tenemos la misma biología. Habrá algunos, tío, que les haya tocado la lotería genética y sean putísimos armarios y vayan a tope con todas estas cosas. Y habrá otros que les cueste un poco más. O que tengan un metabolismo distinto, que les haga coger sobrepeso y sea más complicado que para sus dos compañeros. Pero, amigo, the life. ¿Tú crees que aunque cambien los baremos, tú serías capaz de conseguir los baremos que se les están pidiendo ahora como baremo mínimo, como rango mínimo a los hombres en este caso? ¿Consideras que lo podrías hacer? Hombre, quizás intentarlo lo podría intentar. Evidentemente, a mí me iba a costar más llegar a ello que a un hombre que a un hombre. ¿Y por qué te tiene que costar a ti? ¿Y por todos los tertularos a la vez? ¿Y por qué te tiene que costar más a ti? ¿Y por qué te tiene que costar más a ti? ¿Y por qué te tiene que costar a ti por ser mujer más que lo que le tiene que costar a un hombre por ser hombre? Esa es la injusticia. ¿Y por qué le tiene más que costar a ti por ser mujer? Este señor es imbécil, ¿vale? Y se lo voy a explicar muy rápido. No se trata de que a ella le tenga que costar más o que a él le tenga que costar menos. Porque el llegar al cuerpo de bomberos, el ofrecer el servicio que ofrecen el cuerpo de bomberos, no va sobre ti. No gira en torno a tu derecho para ser bombero. El ser bombero no es una organización caritativa. Venimos a cumplir el sueño de todos aquellos niños que de pequeño siempre soñaban con ser bomberos. El ser bombero, al final, es un servicio que muchas veces vas a tener que dar en condiciones extremas. En condiciones muy jodidas, en edificios en llamas, en bosques, en elementos, tío, que pueden ser muy imprevisibles. Y en los que muchas veces va a depender la vida de terceras personas. Esto no va de ti. Esto no va del derecho de, ay, rica, ay, mira, Marina quiere ser bombero. Es muy injusto que ella tenga que esforzarse más que sus compañeros masculinos. Masculinos deberíamos ponerle las pruebas más fáciles. Ahí está la injusticia. No. No. La injusticia no recae en los hombres ni en las mujeres que quieren entrar al cuerpo de bomberos. La injusticia recae en aquellas personas que luego van a encontrarse en una situación complicada y van a necesitar que un bombero les salve y que necesitan que este bombero sea lo más competente posible. Y en el momento en el que tú, ¿vale?, por ponerte la puta medallita de es que soy súper igualitario en televisión, estás promoviendo, estás aplaudiendo y estás celebrando que exista esta discriminación, es decir, que haya personas que estén en el cuerpo de bomberos cuya competencia esté adulterada por todas estas políticas de igualdad, le estás jodiendo a esa persona que el día de mañana va a necesitar que alguien le saque de un puto edificio en llamas y no va a poder porque a lo mejor tú estabas aquí, bueno, es que, es que claro, qué injusticia, ¿no?, para, es que su sueño siempre fue ser bombera. Ahí está toda la injusticia. Por el amor de Dios. Si tú tienes que hacer un esfuerzo añadido, me parece que ya te están discriminando a mí. Si tú tienes que hacer un esfuerzo añadido, es que no se trata del esfuerzo añadido. Se trata de llegar a unos mínimos, a unos mínimos. Me da igual cuáles sean, que los determine los especialistas, que venga alguien y diga, mira, para ser bombero tienes que, entendemos, por las situaciones a las que te puedes enfrentar, aguantar tanto tiempo la respiración, poder llevar en situaciones extremas no sé cuántos kilos a la espalda. Esto, esto, esto y esto, mínimo. Y el que no llegue a eso, a tomar por culo. Pero lo que no podemos hacer es rollo de, bueno, ¿y qué pasa si alguien en silla de ruedas quiere ser bombero? Pero, ¿cómo vamos a...? Porque él tiene derecho a... No, 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 la gente tenemos derecho a que los bomberos, tío, sean competentes a la hora de hacer su trabajo. Tú no tienes derecho a nada. Tú no tienes derecho a ser bombero. Como igual yo no tengo derecho a ser astronauta. Oye, es que yo, y mi derecho a ser astronauta y subir a la Luna, pues mira, tío, para ser astronauta y subir a la Luna, tienes que tener, como mínimo, una ingeniería del copón, tienes que tener una condición física increíble, tienes que ser esto, tiene que ser esto, tiene que ser esto... Y a lo mejor de un millón de personas que quieren ser astronauta, entra una y media. Y ya está. Y es lo que hay. Uy, pero yo tengo derecho, qué injusto. Claro, es que yo no he nacido con las mismas aptitudes que el tío que tienes al lado. Mala suerte, hermano. Alco 89, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. La injusticia no es para la víctima del incendio, es para las demás personas que se presentan a la prueba. Mi modo de ver. Es decir, si una mujer tiene que... No, 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 la injusticia es para la víctima del incendio. La injusticia no es para el resto de personas que se presentan a la prueba. La injusticia de tener unas pruebas en las que a uno se le dan más facilidades y se le pone más fácil para poder llegar a un puesto como es el puesto de bomberos, no es para los que reciben menos ayudas y menos facilidades. Porque esos están haciendo lo que habría que hacer. Esos están haciendo las pruebas que tendrían que hacer. La injusticia es para la persona que luego va a tener que sufrir que el cuerpo de bomberos sea de peor calidad y tengan peores competencias y peores habilidades porque estos subnormales están haciendo política de cuotas y política buenista para poderse la medallita y hacerse una foto, tío. En el parque de bomberos, ahí, bueno, mira la promoción. 50% de mujeres, qué guay. Tenemos a un bombero que es no binario, increíble. Hacer un esfuerzo mucho mayor que el esfuerzo que tiene que hacer en las mismas circunstancias un hombre está claramente discriminada la mujer respecto al hombre. En este caso concreto, me parece que es de sentido común. Sí, es de sentido común. Es, vamos, pero tío, me flipa que nadie, nadie identifica dónde está la falla de la lógica de este pibe. Todo el mundo dice exactamente lo mismo. Yo entiendo que para otras profesiones como Guardia Civil y Policía Nacional se mire algo más con equidad ya que con todos los puestos, ya que no todos los puestos son físicos y quieran una condición física básica pero ellos literal viven del trabajo físico en sus intervenciones. Es surrealista, sí, sí, nadie, todos los putos tertulianos siguen la misma línea, vais a flipar. Tú misma lo has dicho, tú tienes que hacer mucho más esfuerzo que un compañero, ¿a que sí? Claro, pero porque al final la mujer, o sí, tiene menos fuerza, pero no quiere decir que a mí... Pero yo creo que aquí la chica no se quiere explicar, antes lo ha dicho bien. Es que no se trata de que yo tenga fuerza o que no tenga fuerza. Que al final lo que importa es que el día de mañana, sabes, cuando tenga que sacar a alguien de un puto edificio esa persona le va a importar tres cojones. ¿Sabes? Si, ah, bueno, pero, ah, que eres mujer, ah, que... No, tío, lo único que va a necesitar es que haya alguien ahí que tenga la suficiente fuerza como para sacarte de esa situación en la que te encuentras. El resto es accesorio todo. Accesorio. O sea... No, que tú podrás conseguir... No, que hay algo malo, hacer más esfuerzo. La Teniente O'Neill sí quiere una mujer dándoles una paliza a los políticos y pasando por encima de los compañeros sin ayuda XD. Muchas gracias, Chema, gracias por los bits. Sí, a ver, yo creo que ya he contado bastantes veces la escena esta de la Teniente O'Neill que la película va sobre una mujer militar que está estudiando para entrar como las fuerzas de élite y demás y en un principio ella es como forma parte de este grupo de políticos que quieren ponerse la medalla de, bueno, vamos a instaurar la igualdad en el ejército porque bla, porque bla, 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 bla. Y hay un general o hay un militar, hay un alto mando que a ella le dice oye, si alguien te dice algo, si tienes algún problema y tal, pues contactas conmigo y, ¿sabes? Yo te cubro las espaldas y la tía hay un momento que le dice es que mi problema eres tú porque todos mis compañeros saben que tú estás detrás mío, que me estás protegiendo y que estoy teniendo un trato privilegiado. Y entonces a todos mis compañeros eso les sienta como una patada en el culo y eso lo que hace es imposibilitar mi integración en el grupo y que me traten como un igual, que es lo que yo estoy demandando, gilipollas. Entonces, por favor, ¿quieres dejar de dar por culo y quieres dejar de tratarme como una protegida porque, ay, pobrecilla, es una mujer? Porque al final esa discriminación y ese machismo viene por tu parte, imbécil. Y es básicamente lo que yo le diría a toda esta manga de tertulianos de que, oye, pero es que la igualdad, es que la igualdad discrimina al final, ¿no? O sea, la igualdad es machista, ¿no? Yo prefiero hacer más esfuerzo y de verdad, a veces la no se puso. ¿De verdad? Es un proceso de selección. Hay que hacer el esfuerzo necesario para llegar a ese proceso de selección. O sea, no es una barra abierta. Lo que pasa es que te van a pedir unas cosas que no son exactamente las mismas que tus compañeros hombres. Es normal que sea así. Es normal que sea así. Te lo digo, todos los tertulianos así. O sea, que la que esté, la que sea la aspirante a bombero, la mujer aspirante a bombero, sea la que está poniendo más lógica en toda esta discusión, y sean los tertulianos tuercebotas, los que estén ahí de, hombre, pero es lógico que tú no tengas más fácil, ¿no? O sea, es que si no sería injustísimo porque tú tienes derecho. Es que, claro, una chica al final tiene derecho. Es que no, no, no. El ser bombero no es un derecho, tío. El ser un derecho, el ser bombero, es algo que tras mucho curro y tras mucho trabajo a lo mejor consigues ser o a lo mejor no, no lo consigues. Es una vocación, es tal, te tiene que nacer, pero no todo el mundo. Simplemente por, ah, es que salgo a correr todos los días y me esfuerzo un poquito. Tengo derecho a ser bombero. A lo mejor no tienes derecho a ser bombero porque que tú seas bombero de que tú ocupes ese puesto concreto, que además hay unas cuotas limitadas y tal, y no hay bomberos infinitos, pues depende potencialmente que a alguien le puedan sacar con vida de un lugar o no. Pero tus compañeros hombres van a llegar un poquito más lejos siempre en lo físico. Simplemente a lo mejor no en la agilidad, a lo mejor no va a la hora de tomar una decisión, a lo mejor no en otras cosas. La pericia es muy importante. Las mujeres tenemos más pericia. Tú tienes que alcanzar unos mínimos para ser bombera porque si no, no puedes ser bombera. Otra cosa es que para la selección de quién consigue el puesto, en la Comunidad de Madrid en tu caso, tú tienes que competir con una prueba física en la cual tienes que hacer una serie de cosas en las que estás claramente en desventaja con respecto a tus compañeros. Y a mí eso no me parece justo, Alba, lo siento. No me parece justo, Alba, lo siento. La igualdad me parece injusta. Lo que me parece justa es que tú lo tuvieses un poco más fácil porque ellas son más fuertes. Venga, va, ahora vamos a hablar de deportes, de mujeres trans en los deportes. Hombre, pues yo creo que las mujeres trans tienen derecho también a hacer estos deportes y más. Por cierto, creo que ha batido el récord del mundo una mujer trans en Canadá levantando compres de pecho, creo que es. No sé, levantando una pesa, una puta barbaridad. Claro, pero a ver, es lo que he dicho, que puede haber variaciones distintas, pero un mínimo. Tampoco una exageración porque, por ejemplo, a día de hoy yo ahora mismo estoy en Cataluña y también me pensé hacerlas en Cataluña, las oposiciones. Y aquí en Cataluña, por ejemplo, han quitado la cuerda. O sea, tampoco creo que... Fíjate lo que está diciendo la tía, que en Cataluña directamente han quitado la prueba de la cuerda. O sea, la prueba de subir de eso la han quitado. Porque es que discrimina eso. Es que eso discrimina. Y aquí los tertulianos me encantan porque dicen, no, hombre, no, eso ya, eso es excesivo. Eso es excesivo. Que sea tampoco tan exagerado como quitar la cuerda a las mujeres porque no la puedan subir. Hombre, eso sí que me parece importante, claro. Que haya un equilibrio, subir una cuerda es importante. Tiene que haber mínimos, tiene que haber mínimos, tiene que haber mínimos. Eso es lo que están pensando en Cataluña. Han dicho, entre los mínimos no entra que las mujeres tengan que subir la putísima cuerda. Porque las mujeres no tienen la misma fuerza que a lo mejor tienen los tíos a la hora de levantar todo su peso y demás. Porque tienen más grasa que músculo, por defecto, lo que cojones sea en promedio. Entonces la quitamos. Ya está. Fácil, fácil. Y así no se adultera lo que vienen a ser las competencias, las habilidades, las actitudes de todo el cuerpo de bomberos. Bomberos, por supuesto que se hace. Diez meses. Ya pronto Kratos, no. Saludos, Sergio. A estos tíos les suda la polla porque lo único que quieren y pretenden, igual que los políticos, es ponerse la etiqueta de... Somos los valedores de la igualdad en el mundo. Sí, ¿hay que cambiar ese paradigma? También. También. Es así. Es así. Que haya un equilibrio, subir una cuerda es importante tanto para un hombre como para una mujer. La prueba me parece que quizás es excesivo esto, chicos. Estamos de acuerdo que esto quizás es excesivo. Eso es. Efectivamente, si te enfrentas a un incendio tienes que saber subir una cuerda, tienes que saber hacer una serie de pruebas. Pero en este momento es muy distinto. Pero les suda la polla realmente. Lo que están discutiendo es que hayan puesto las pruebas iguales para hombres y mujeres. El hecho de que, por ejemplo, en Cataluña nunca harían un programa, nunca haría una tertulia con el hecho de que en Cataluña les han quitado, por ejemplo, a las chicas la prueba de subir la cuerda, porque era muy difícil para ellas. De eso no van a discutir. Van a discutir de... Eh, ¿cómo que habéis puesto pruebas iguales en Burgos? Son surofarcistas. Es que la igualdad es machismo y es discriminación. Apúntatelo, Paco. Apúntatelo. Y así con todo. Y así con todo.